Ayer, no más 50 balazos le dieron. Mataron a otro jefe de la policía en Michoacán a tres meses de haber tomado posesión. La Piedad es un lugar que se especializaba en cría y procesamiento de puercos. Había muchos obradores ahí. No López, no más obradores. Y el olor era característico. Ya desapareció con los nuevos sistemas de procesamiento. Ya no huele la piedad como antes tenía fama. Sí, porque eran los chiqueros los que olían así. Pero además había un brazo muerto del río Lerma que también había hasta un puente. Pero el río ya no pasa acá, se pasó un kilómetro para allá. Sí, construyeron dos puentes. Y está en el límite de Guanajuato y Michoacán. Sí. Pues 50 ocasiones con fusiles de asalto le tiraron a tres meses de haber llegado a ejercer esa función. José Luis Guerrero Morales de 44 años de edad. Él era de León, pero vecino de la Piedad. ¿Quién quiere ahora tomar su puesto? ¿Quién se atreve? Por bueno que sea el saldo, por muchos sueños que tengas de tratar de corregir las cosas, o lucir el uniforme, la patrulla, el arma. No, se necesita un guayater, una persona como el que fue jefe de la policía en Torreón. Gente así un poco ya afectada por la lucha, dispuesta a todo. Y es difícil hallarla. Así le hacían de veras en las películas, ¿no? Bueno, los relatos auténticos también. Un ex criminal, duro, a veces era seleccionado como autoridad. Sí, pues ese guayater, pues se empezó como bandido, después se dedicó a ser sheriff de distintos pueblos, y se hizo celebérrimo, ahí va muchas películas y demás, ya como buen. Él es el que gana la famosa pelea del rancho O.K. El Corral. El Corral O.K., sí. Pues es el cuarto jefe policíaco en Michoacán que pierde violentamente la vida a causa de eso, una emboscada. Sí, híjole. Por lo menos allá en aquellos heroicos tiempos, era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, habilidad contra habilidad. Sí. Pero aquí, 50 disparos. Y una emboscada cobarde, ¿no? Y convertido en picadillo. Sí. En Michoacán fue también donde emboscaron a una jefa de seguridad. Ajá. Fueron como 400 disparos, mataron a todas las escoltas, pero por fortuna la jefa sobrevivió. Minerva, me parece que es su nombre. Al rato renunció. Sí. Era en Morelia. Había ido a una feria, ¿no? Una feria. Y al regreso, ya en una especie como de túnel, por decirlo así, ya la estaban esperando. Y, por cierto, ahí en La Piedad hay una serie de productos que, digamos, del puerco y demás, que no encuentra uno en los mercados, ¿no? Hay derivados ahí muy sabrosos que, pues, es difícil encontrar. Encuentra uno el jamón y, si acaso, el queso de puerco, pero ahí hay unas variedades notables de jamón y de salchichas y de embutidos de todo tipo. Y creo que está la marca Parma, ¿no? Es una de las que están ubicadas ahí en La Piedad. Y, sí, pues, debería ser un emporio, eso, de prosperidad. En Nuevo León, ocho muertos. Se supone sicarios del crimen organizado. En cuatro balaceras con militares. Bueno, pues, ya es un terreno de nadie. Que está en disputa todos los días. Se informa del ejército que una balacera en Montemorelos con saldo de un presunto sicario muerto. Otro durante la madrugada en una persecución seguida de una balacera en pleno centro de Monterrey. Y después del mediodía, otra balacera que dejó tres personas muertas, menores de edad, y otro enfrentamiento, dejó otro saldo de tres muertos, lo que se redondea a ocho. ¡Qué gárbaro! Ocho bajas, varias balaceras, y de veras, ya, ¿en qué parte de Nuevo León puedes tener la tranquilidad, la seguridad de que no vas a ver ningún hecho de estos, ni vas a quedar entre dos fuegos. Porque hasta en las otras ciudades de Nuevo León ha habido ya cosas espectaculares y terribles. Pero, ¿y detenidos? Nunca hay... No, pues no. No, 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 este juego es extraño, pero siempre tienen la ventaja, la alevosía. Mira, uno de los hechos más graves en Nuevo León, dos policías de tránsito de Linares asesinados la noche del miércoles, junto con la esposa y el hijo menor de uno de ellos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Ese sí lo viste? No, 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 no. Dora, viajaban en un automóvil cuando fueron atacados por un comando. Así que militares y ocho presuntos sicarios ayer no más en lo que es Nuevo León. Tengo familia tanto en Linares como en Montemorelos y sí son... eran lugares pacíficos, prósperos, bonitos y se están convirtiendo así en una sucursal del infierno. Pues no más treinta y cinco mil personas son las víctimas en esta lucha antidrogas lanzada a finales de dos mil seis. quince mil no más el año pasado. ¡Qué barbaridad! Las cifras son de una verdadera guerra, de un confrontamiento o civil o contra otra nación. Sí, suben exponencialmente. Es decir, el incremento de muertes va aumentando. ¡Gracias!